¡Hola! Bienvenidos a mi dulce pasión. Yo soy Sahur y hoy vamos a hacer... ...esta mermelada de café que les va a encantar. Así que vamos a los ingredientes para ver cómo se hace esta mermelada deliciosa de café. Para nuestra mermelada de café vamos a requerir 250 gramos de azúcar, un litro de crema para batir de la marca Lingon, que sea crema para batir o nata, como ustedes la conozcan, y sería un litro o 980 gramos. Tiene que estar a temperatura ambiente. Dos tazas de café expreso recién hecho. Tiene que ser café expreso. Pueden ir a Loxo por café expreso o alguna cafetería por ella, o hacerlo en su maquinita si es que la tienen. Y ahora vámonos a la estufa a hacer esta mermelada de café que les va a encantar. Vamos a precalentar una sartén que tenga teflón, que esté libre de partículas de grasa, o de aceite, o de mantequilla, que esté perfectamente. Y vamos a incorporar toda nuestra crema Lingon, hasta que hierva. Antes de que hierva vamos a tamizar también nuestra azúcar, para quitarle los grumos y que nos quede más finita nuestra mermelada. Vamos a tamizarla perfectamente. Y recuerda que si no estás suscrito, suscríbete al canal, comparte los videos que más te gusten, regálame un like y sobre todo no te saltes los anuncios. Vamos a tamizar todo esto perfectamente. Y vamos a incorporar poco a poco a la mezcla. Incorporamos. Seguimos tamizando. Esto es para que nuestra mermelada quede un poquito más tersa, y sobre todo que las partículas del azúcar no nos queden en grumitos. Una vez que ya tamizamos todo nuestro azúcar, vamos a incorporar perfectamente hasta disolver el azúcar. Vamos a disolver perfectamente. Tiene que dar un hervor esta mezcla para que el azúcar se disuelva perfectamente, y se mezcle bien con nuestra crema para batir. Recuerden que no pueden omitir la crema para batir, y tampoco pueden utilizar otro endulzante. Tiene que ser azúcar y crema para batir para esta mermelada. Y les va a encantar. Tienen que vigilar mucho, mucho su crema batida con el azúcar, porque se les puede subir. Vamos a esperar a que rompa el hervor perfectamente, como en este caso, pero no dejen de mover. El truco de esta mermelada es que la tienen que disolver perfectamente, y sobre todo que no dejen de mover, porque si no, pueden tener un accidente, ¿saben? Así que una vez que ya rompió el hervor perfectamente, como anda en mi caso, vamos a adicionar el café expreso. Recuerden que está recién hecho, ¿eh? Y vamos a mezclar. Vamos a subir a fuego medio, y vamos a cuidar perfectamente. Y ahora vamos a dejar que reduzca por unos 15 a 20 minutitos y quedará una mermelada deliciosa, se los prometo. Vamos a mezclar perfectamente. Y ahorita se los muestro. Miren qué bonito redujo nuestra mermelada de café. Está deliciosa y un sabor. Y tiene un sabor tan delicioso que está, y un aroma que está aromatizando toda la casa. Miren, ya se redujo un poquito más. Miren cómo toma ya la consistencia. Ahora vamos a apagar. Vamos a seguir moviendo. Y vamos a poner en un vasito refractario que tenga tapa y que cierre herméticamente. Y lo vamos a llevar a nuestro refrigerador por dos horas para que tome consistencia y cuerpo. Y esto estará delicioso para probarlo. Vénganse. Y ahora, en un refractario que esté súper, hiper limpio, vamos a verter nuestra mermelada. Miren qué consistencia tan rica quedó. Y la vamos a llevar a refrigeración para que tenga una mejor consistencia. Y ahorita te la muestro. Huele delicioso esta mezcla. Miren, ya saqué del refrigerador mi mermelada de café. Les quiero enseñar que... Right. Les quiero enseñar qué consistencia queda. Miren. 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 Miren qué bonita consistencia. Queda como una cajeta más o menos. Miren. Queda deliciosa. Y huele delicioso. Miren la consistencia que nos quedó nuestra mermelada de café. Huele delicioso. Y déjenme les digo que yo ya la probé y sabe delicioso. Así que vamos a probarla. Recuerden hacer todos los pasos y sobre todo llevarla al refrigerador durante mínimo una hora y media a dos para que les quede esta consistencia. Ahora sí, vamos a probar esta mermelada de café que les va a encantar. Oigan, ¿qué les pareció esta mermelada de café? Aquí estoy. Y deliciosa. Y súper fácil de hacer. Para los amantes del café, esta mermelada de café va a ser su delirio. Así que miren la consistencia. Así que vamos a probarla hoy. Hasta se antoja con la cuchara, pero no lo vamos a hacer. No lo resistí. Oh, está delicioso. Está deliciosa, de verdad. Oigan, ya tenía aquí mi panquecito de plátano para ponérselo, pero lo voy a reservar. Este, no sé si ya salió o va a salir próximamente, pero quedó delicioso. Bueno, pero la estrella de hoy es nuestra mermelada de café. Ah, sí. Este en un pan tostado debe de saber deliciosa, pero recuerden que no puedo comer el pan duro. Así que lo voy a hacer de esta manera. Mmm. Esta mermelada de café me la voy a terminar de cucharada en cucharada en cucharada. Mmm. Realmente es deliciosa. Tienen que prepararla. De verdad, está súper rica. El color es delicioso. El aroma es delicioso. Entonces, prepárenla que les va a súper encantar. Guárdenla en estos tarritos que son como de conserva, así, y la meten en su refrigerador y les va a durar un buen. Contamina y queda súper bien y puede ser un muy buen regalo para una ocasión especial, un tarrito de mermelada de café. Así que yo los veo en una próxima receta, pero antes, suscríbete al canal si es que aún no lo estás, comparte los videos, te regálame un like y te espero en Facebook en mi dulce pasión para platicar y no te saltes los comerciales. ¡Adiós! ¡Adiós!